bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un endulzamiento maravilloso que hará que la persona piense en ti 24 horas al día es muy fácil de realizar y los materiales son muy sencillos de conseguir estoy segura que los tienes en tu casa entonces este endulzamiento lo que va a hacer es que la persona piense en ti no pueda sacarte de su mente en ningún momento va a estar pensando muchísimo en ti no va a entender por qué va a querer buscarte llamarte contactarte entonces un trabajo maravilloso recuerda que para trabajos personalizados me puedes crear el correo electrónico que te aparece aquí en la pantalla y recuerda suscribirte y dejarme tu me gusta a este canal eso es muy importante para que me apoyes y bueno pues ahora sí vamos a empezar con los materiales lo primero que vamos a estar necesitando son dos pedacitos de hoja blanca aquí están estos pedacitos no tienen ningún tipo de líneas también vamos a estar ocupando un marcador rojo o color rosa un recipiente con agua puede ser un recipiente o puede ser un vaso también vamos a estar ocupando canela molida azúcar blanca o azúcar morena y un poquito de miel eso es lo único que vamos a estar ocupando el proceso es bastante sencillo muy rápido a realizarse y pues recuerda que antes de realizar este trabajo tienes que estar tranquilo tranquila lo puede hacer para mujer con mujer hombre con hombre o mujer con hombre siempre y cuando hagas los trabajos con fe y con fuerza y con seguridad de que te van a estar funcionando bueno pues una vez dicho eso vamos a empezar con el proceso lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar agarrando nuestros papelitos y los vamos a tocar les vamos a transmitir todas nuestras energías hay que transmitirles todas nuestras energías positivas hay que pensar en la persona mucho hay que imaginarnos a esta persona pensando en nosotros todo el día buscándonos amándonos queriéndonos todo en este momento entonces ya aquí lo tenemos ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar el primer papelito en el primer papel vamos a estar escribiendo nuestro nombre entonces supongamos que te llamarás ana aquí ver tu nombre este es el primer ejemplo y en la parte de abajo va a estar escribiendo tu fecha de nacimiento bueno aquí ya está la primera parte ahora en el otro papelito vamos a estar escribiendo el nombre de nuestra persona entonces voy a poner aquí mario torres es un ejemplo y también vas a poner la fecha de nacimiento de tu persona si es que la sabes pero de preferencia esperemos que si la sepas porque eso va a ayudar mucho al trabajo bueno aquí ya tenemos los dos papelitos ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a agregar un poco de azúcar vamos a estar agregando un poquito de azúcar en el nombre de la persona de esta manera el azúcar va a hacer que la persona se sienta enamorada en que con cariño hacia nosotros y entonces vamos a hacerlo de esta manera vamos a frotarlo un poquito vamos a frotarlo vamos a pensar en la persona imaginándonos queriéndonos pensándonos siempre a todas horas del día esto es una parte muy importante y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esto lo vamos vamos a unir los dos nombres con la azúcar dentro entonces nos va a quedar algo así vamos a unirlo y mientras hay que pensar en la persona nos va a quedar un rollito así ahora lo que vamos a estar haciendo es que recuerden que en un recipiente o en un vaso tienen que tener agua limpia bien pues es momento de utilizarla vamos a agregar nuestro pergamino ahí dentro como pueden ver de esa manera no importa si se abre y el azúcar se extiende dentro del agua no pasa nada ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar nuestra canela vamos a tomar la canela molida y vamos a empezar a espolvorear de esta manera así nos va a quedar muy bien la canela hace que las personas se desesperen y vengan más pronto hacia nosotros la verdad es que este ingrediente a mí me gusta mucho utilizarlo en esta clase de trabajos porque dan unos maravillosos resultados entonces bueno ahí ya tenemos eso la canela va a hacer que la persona se acelere a venir por nosotros es por eso que tenemos que meter el nombre de la persona en canela para que pronto venga hacia nosotros ahora voy a agarrar un poquito de azúcar el azúcar es para endulzar a la persona ahí está también y por último voy a tomar un poquito de miel para sellar esto y dar por terminado este trabajo es maravilloso de verdad háganlo ustedes van a ver los resultados tan increíbles que da este trabajo entonces bueno una vez que terminamos ahora esto que vas a hacer con esto esto lo vas a guardar durante tres días y tres noches contigo en un lugar donde nadie lo vea y donde nadie lo toque lo vas a guardar contigo tres noches y tres días al cuarto día lo sacas lo tiras los papelitos los papelitos con los nombres los puedes sacar y los vas a dejar secar y ya tú los puedes guardar durante ese lapso de esos tres días tú vas a ver los resultados que esto te va a dar esta persona desde el día que tú empiezas a hacer esto esta persona va a sentir la necesidad de buscarte no va a poder sacarte en ningún momento de su pensamiento no importa si está trabajando, durmiendo, bañándose, haciendo lo que sea siempre vas a estar en su pensamiento de alguna u otra manera es maravilloso, maravilloso, de verdad tienen que intentarlo espero lo hagan y les funcione y les de maravillosos resultados bendiciones a todos recuerden dejarme su me gusta a este video